por invitarnos de nuevo, muchas gracias a todos ustedes que se están sumando esta mañana para hacer una actualización de las perspectivas. Justo, supongo que a dos minutos ya estamos con varios asistentes subiendo rápido. Los días, la coyuntura de la semana nos está ayudando porque, como decía Francisco, es una semana bastante movida y bastante interesante como para tomar algunas decisiones porque, bueno, tuvimos algunos datos movidos en Estados Unidos, reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, actualización de proyecciones de tasas de interés en Estados Unidos, bastantes novedades en Argentina, Brasil que viene movido también y acá en Uruguay un poco más tranquilo a nuestro ritmo en general, un poco más quieto, pero también algunas cosas que vienen pasando y que vale la pena repasar como para irlo perfilando algunas cosas. Así que, sin más, nos metemos de lleno a hablar de estos temas. No quiero hacer una introducción muy larga porque, como decía Francisco, tenemos varios temas para repasar y, en todo caso, por ahí, por la mitad, hacemos una primera pausa y puesta a punto de cómo estamos viendo las cosas afuera y después hablamos un poquito más de Uruguay y, como siempre, apuntando a tratar de terminar a eso de las 10 con alguna ronda de preguntas dentro de esta hora total. Tres bloques de temas que nos importa destacar del escenario internacional y que nos parecen bien relevantes estos días. Relevantes para las decisiones financieras que toman muchos de ustedes y que el banco los ayude a tomar y lo relevante también para la economía uruguaya. Por un lado, la situación de inflación y de tasas de interés en Estados Unidos. Por otro lado, las novedades de la Argentina, que son dos temas que hemos venido repasando en los últimos meses. Y también se nos cuela un poco la situación de Brasil, que los últimos días, lamentablemente, con la situación de las inundaciones en el sur se ha agravado un poco, pero en realidad Brasil ya venía con problemas fiscales de antes que venían afectando la situación del real. Y hoy el real es la moneda que más se ha depreciado en el mundo en el 2024. Insisto, empujada un poco con la situación de las inundaciones, pero esto ya venía de antes y esto también está metiendo presión a la cotización del peso uruguayo en las últimas semanas. Así que repasamos un poco estas cosas y después nos metemos en Uruguay. Bueno, entonces, hablemos un poco de estos tres temas. Voy a correr un poquito acá la pantalla. Con las cosas que han pasado estos días, esta semana parece un poco confusa de señales. Tuvimos un muy buen dato de inflación que nos hace pensar de que hay un punto de inflexión. Está puesto entre preguntas acá en el bullet que tienen en la presentación. Pero el mercado parece estar priceando y a nosotros nos da la impresión también de que hay efectivamente un punto de inflexión en el sentido de que todo parece encaminarse hacia un escenario donde efectivamente la Fed va camino a recortar tasas a fin de año y esta vez es de verdad. Digo esta vez es de verdad porque el año pasado también el mercado apostó sobre septiembre-octubre a que la Fed recortaba tasas en marzo de este año y eso no sucedió. Bueno, esta vez parece que sí, creemos el punto de inflexión es real. El mensaje de la Fed ayer fue mucho más cauteloso en este sentido y vamos a ver un poco estas dos cosas. ¿Qué viene pasando con la inflación con un poco de perspectiva? Acuérdense, 2022, sobre todo el pico que es la inflación que fue a la Fed muy incómoda. Ya durante 2023 tuvimos rebajas sostenidas de la inflación en términos interanuales. Durante los primeros meses de 2023 los datos de inflación en general fueron buenos y ya llegando a, acuérdense, más o menos en septiembre-octubre las tasas de interés de los bonos americanos estaban tocando máximos y ahí el mercado empezó a apostar fuertemente por los recortes de tasas de interés, ahí la inflación estaba, la inflación mensual empezaba a bajar y las tasas empezaron a bajar, el dólar se empezó a debilitar, el mercado empezó a apostar fuertemente que la Fed a partir de marzo de este año recortaba tasas de interés y ese punto de inflexión duró hasta diciembre básicamente porque los datos de inflación de diciembre, enero, febrero y marzo fueron malos, la inflación mensual empezó a subir, empezó a estar desalineada de lo que eran las metas anuales de la Fed y el mercado empezó básicamente a recoger la piola, por eso durante el primer cuatrimestre de este año tuvimos tasas de las Treasuries que volvieron a subir, probabilidades implícitas en los mercados de que la Fed no iba a recortar tasas, obviamente no recortó tasas en marzo, y la probabilidad de que la Fed recortara tasas se fue moviendo hacia la segunda mitad del año. Esto empezó a cambiar en abril y en mayo por dos razones, primero porque el mercado laboral empezó a mostrar signos de enfriamiento que ahora vamos a ver más adelante, y segundo porque los últimos datos de inflación empezaron a mostrar cierto aflojamiento, primero el dato de abril que salió a mediados de mayo y después el dato de mayo que salió ayer, primero el dato de abril mostró una desaceleración respecto a lo que venían siendo los meses anteriores, muy tibia, pero desaceleración al fin, y por lo menos se interrumpió la tendencia de datos crecientes que veníamos viendo de diciembre, enero, febrero y marzo, fue una primera señal relativamente auspiciosa, y el dato de mayo que se publicó ayer, este sí ya fue un poco más auspicioso, perdón que la garganta me dio una mala pasada estos días, el dato de mayo sí fue un poco más auspicioso de lo que había sido el dato de abril, fue un dato más bajo que el mes anterior, y además fue un dato más bajo que las expectativas, con lo cual el dato de mayo fue bueno por donde se lo mire en términos de inflación, y esto hace pensar a los mercados, lo hizo pensar a los mercados, que efectivamente vamos encaminándonos a paso firme hacia recortes de tasa de interés sobre la parte final del año. O sea que, primer comentario que la lectura de la inflación viene siendo buena, sobre todo en los últimos dos meses, y sobre todo en el último mes, que es un dato que conocimos recién ayer. Lo otro importante, lo otro bueno, es que las expectativas de inflación para el año que viene están relativamente ancladas, y esto a la Fed lo ha dejado relativamente tranquilo, o sea, la Fed no ha sobrereaccionado a ese primer trimestre malo en términos de inflación. Lo que sucedió en el mercado es que en la medida que los primeros meses fueron de inflación relativamente alta, el mercado fue corrigiéndole alza la inflación esperada para el 2024, que lo tenemos aquí en la línea azul, pero no modificó su inflación esperada en 2025. Y esto es importante porque al final del día el mercado está asumiendo que este problema de inflación que vimos en el primer trimestre era un problema transitorio y no había un problema de credibilidad eventualmente sobre la política monetaria, y eso a la Fed le daba básicamente como cierto margen de acción y cierta tranquilidad, lo permitía moverse con cierta tranquilidad, por decirlo de alguna forma. Pero estaba claro que el escenario que tuvimos en el primer trimestre era un escenario donde la actividad estaba muy robusta, la economía crecía por encima de lo esperado, el mercado laboral estaba muy firme y la inflación venía acelerándose por encima de lo esperado y por encima de los objetivos de inflación de la Fed. No había nada que hiciera indicar que había espacio para bajar tasas ni que había ningún apuro para bajar tasas. Por eso el escenario del recorte de tasas se venía tirando para adelante. Y además había algunos riesgos arriba de la mesa sobre la inflación, de los geopolíticos. Había aumentos, estamos viendo aumentos de los costos internacionales de los fletes por los problemas geopolíticos en Medio Oriente. Y también las elecciones en Estados Unidos y algunos problemas también en Europa marcan como un escenario donde el proteccionismo se viene incrementando en los últimos tiempos y más allá del paladar que pueda tener cada uno de nosotros sobre cuánto nos gusta más un mundo de libre comercio o un mundo proteccionista o cuánto le conviene eso a Uruguay. Lo que todos tenemos claros es que desde el punto de vista inflacionario un mundo proteccionista es un mundo que hace que los precios suban más. Los aranceles son inflacionarios o corto plazo por lo menos generan escalones de precios y nos ayudan a que la inflación baje. Entonces son riesgos para la inflación a corto plazo. También todo eso ha estado arriba de la discusión. El resultado electoral de Estados Unidos no es neutral en este sentido para las decisiones que tenga que tomar la FED sobre tasas de interés y todo esto forma parte del balance de riesgos que estaba arriba de la mesa. Y esto viene por el lado de la inflación. O sea, inflación dura en el primer trimestre, la FED cautelosa y esperando, buenos datos en abril y sobre todo en mayo que conocimos allá. O sea, eso por un lado y por eso el mercado venía especulando en los últimos días con los recortes de tasas. Del lado del mercado laboral veníamos en el último trimestre con datos relativamente que vienen mostrando una especie de moderación en el margen. Fíjense, por ejemplo, creo que se ve con más claridad en la gráfica de la derecha que es la tasa de desempleo. En Estados Unidos se estima que la tasa de desempleo natural es del 4,1%. Eso quiere decir que cuando la tasa de desempleo está en 4,1%, el mercado laboral está equilibrado. Esto no genera ni presiones inflacionarias ni desinflacionarias sobre los salarios. Es un mercado balanceado. Durante todo 2022 y 2023 tuvimos tasas de desempleo en el orden de 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Y esto quiere decir que estábamos en un mercado laboral recalentado donde la demanda superaba la oferta y donde los salarios estaban creciendo por encima de los subniveles naturales y de largo plazo. Y todo eso quiere decir, en definitiva, que era un mercado laboral que estaba generando presiones inflacionarias. Como ven en el gráfico, en estos últimos meses la tasa de desempleo viene subiendo, viene convergiendo la tasa natural. Y esto también quiere decir que de alguna forma el mercado laboral le va a empezar a quitar presiones a la inflación hacia adelante. Y esto también es un escenario relativamente alentador para la Fed en el sentido de que las presiones inflacionarias que venían del mercado laboral pueden empezar a diluirse hacia adelante y también pueden empezar a generar espacio para recortar tasas de interés hacia adelante. Y esto es una valoración también positiva o favorable para el recorte de tasas hacia adelante. Nada que corra a la Fed o que tenga que salir apurada para recortar tasas de interés. Pero también acá, así como la inflación bajó en mayo, también acá hay un argumento para pensar que la Fed tendría algo de espacio hacia adelante para recortar tasas de interés. El problema es que la Fed parece no tener ningún apuro para recortar tasas de interés. En la reunión de ayer del FONC, la declaración de la Fed básicamente lo que mostró es que el statement más claro que sacó la Fed es el que ponemos ahí abajo, que los progresos hacia el objetivo de inflación del 2% en los últimos meses han sido muy modestos y que la Fed necesita tener más evidencia de que la inflación afloja para avanzar hacia un camino de recortes de tasas de interés. Entonces mezcló con el dato de inflación de ayer, que fue muy bueno, insisto, pero básicamente necesitamos más datos como el de inflación de ayer y más avances como el del mercado laboral que mostré recién como para que se avance el camino de recortes. Si uno compara las opiniones de los miembros de la Fed en el comité de ayer versus lo que se había dicho en marzo, básicamente lo que uno podría decir es que la Fed hoy es menos procliva de recortar tasas de lo que había sido incluso en marzo. O sea, el mercado está apostando de acá a diciembre por más recortes, el mercado está muy, de alguna forma, envalentonado por los datos buenos de inflación, la Fed todavía está más cautelosa de lo que estaba hace unos meses. Por ejemplo, la Fed hoy en mediana, en sus gobernadores, solamente incluye un recorte de tasas de acá a fin de año cuando en su reunión de marzo hablaba de tres recortes. Aumentó también la cantidad de gobernadores o de oficiales de la Fed que no esperan ningún recorte de tasas este año. Entonces, acá viene, por ejemplo, en el gráfico, para ser un poco más explícito, cuál es la mediana implícita de los gobernadores de la Fed de tasas versus lo que eran las reuniones anteriores y claramente esto se va corriendo para arriba. En definitiva, vamos camino a un recorte de tasas todavía lento, postergado en el tiempo y arrinconado a ese fin de año. Más o menos lo mismo que veníamos diciendo antes, pero con los datos de inflación que estamos viendo en los últimos meses, nosotros asumimos que efectivamente vamos camino a un recorte de tasas. El recorte de tasas va a ocurrir probablemente en algún momento del último trimestre, probablemente en la reunión de diciembre, siempre sujeto a cómo evolucionan los datos de inflación. El dato de inflación de mayo fue particularmente bueno en el último que conocimos y la reacción del mercado ayer a los datos. El mercado ayer se nos mezcló un poco entre un dato de inflación muy bueno y un reporte o un statement de una declaración de la Fed muy conservadora sobre cómo ven la inflación y sus decisiones. Entonces, eso se balanceó un poco, pero probablemente lo que vamos a tener nos imaginamos en las próximas semanas como nos ha pasado en el pasado reciente que se nos va a divorciar un poco la expectativa entre la apuesta que va a ser el mercado, el mercado suponemos que va a ir raleando y va a ir para diseñando recortes de tasas más agresivos a medida que tengamos datos de inflación buenos que suponemos que es lo que va a pasar y la Fed va a quedar un poco desfasada con un tono más conservador hasta que vea más datos de inflación y que se convenza. Como la Fed actualiza sus pronósticos de tasas y sus comentarios cada tres meses el mercado se va a ir actualizando rápido y ahí puede generarse un desfasaje de expectativas, pero lo iremos viendo más adelante. Hoy las expectativas implícitas en los futuros después de la información que tuvimos ayer del estén de la Fed y del dato de inflación marcan que en el gráfico de la izquierda mírenlo por favor lo que vemos son las probabilidades implícitas para la reunión de la Fed de diciembre del 2024 cómo han evolucionado en lo que va del año y los colores deberían verse de la siguiente manera es la probabilidad de que el rojo marca la probabilidad de que las tasas a diciembre estén donde están hoy o sea de que cerremos el año con el mismo nivel de tasa que tenemos hoy y básicamente grosso modo el mercado hoy le adjudica una probabilidad del 10% de ese evento o sea hay un 10% de probabilidad imputada en el mercado al hecho de que la Fed no recorte las tasas este año más o menos un 40% de probabilidad a que el recorte sea solamente de un cuarto de punto y un 50% de probabilidad a que el recorte sea de más de 25 puntos básicos de acá a fin de año o sea el mercado está apostando efectivamente por uno o dos recortes de acá a fin de año en cualquier caso yo diría que para resumir lo relevante acá es que con los datos sobre todo como vienen los datos de inflación y en la medida que no tengamos una reversión importante en los próximos meses nos encaminamos al recorte de tasas probablemente abril y mayo fueron los puntos de inflexión para las tasas de mercado para las treasuries este iremos viendo más hacia adelante a qué velocidad se consolida esto igualmente desde el punto de vista de las decisiones financieras y las decisiones de inversión que tienen que tomar ustedes las colocaciones vamos a seguir todavía en un entorno de tasas muy altas fíjense acá arriba porque acá tenemos el gráfico con un poco más de perspectiva de dónde están dónde están y dónde podrían estar razonablemente las treasuries las tasas de referencia de los fondos federales y obviamente uno o dos recortes de acá a fin de año nos van a seguir dejando una perspectiva de tasas de interés muy altas y siempre va a seguir siendo todavía una buena opción de inversión la colocación de la liquidez en treasuries o en certificados de depósito o en algún instrumento de este tipo que esté atado a estas tasas también durante el 2025 incluso aunque haya dos o tres recortes más el año que viene ya después la vista más del 2025 se nubla un poco más pero claramente ahora sí parece que nos vamos hacia un escenario de recorte de tasas un poco más claro de todas formas también ayer Powell decía algunas cosas interesantes y es que el mundo de tasas bajas es que nos acompañó hasta antes del COVID el que vivimos o el Lehman Brothers y ese mundo de tasas cero probablemente no va a volver nunca más no sé si se puede decir algo tan contundente porque al final espero que no nunca sabremos si volverá otro COVID o otra crisis de Lehman Brothers pero obviamente en las condiciones en las que está operando la economía hoy y en ausencia de una gran crisis financiera o una gran crisis sanitaria no es normal la tasa en 5 y medio y tampoco era normal la tasa en cero así que bueno hoy estamos como en un punto extremo también en las tasas en cero en otros puntos extremos y vamos a ir ahora hacia un proceso de normalización todavía nos queda un 2024 para disfrutar tasas altas los que están invirtiendo y un 2025 donde todavía tendremos tasas en proceso de convergencia pero que van a seguir siendo buenas como opciones alternativas de inversión el otro tema importante que no me quiero detener mucho pero hago un comentario breve está habiendo también un desacople entre la Fed y el resto de los bancos centrales del mundo piensen que Uruguay empezó sus Uruguay es irrelevante en la historia en la historia mundial pero la mayoría de los países emergentes empezamos a recortar tasas de interés el año pasado y ya estamos llegando hoy a nuestras tasas normales el Banco Central Europeo empezó su recorte de tasas la semana pasada el Banco Finland probablemente empiece la semana que viene en algún momento finalmente cuando lo hace tal vez se postergue pero en cualquier caso la Fed es la última es uno de los últimos bancos centrales que va a empezar su ciclo de recorte de tasas de interés y es la que tiene es el Banco Central que tiene tasas más altas dentro de los países de margen avanzado con lo cual va a haber un desacople tanto en el nivel de tasas como en dinámica temporal y todo eso es parte de lo que ha ido afectando la cotización del dólar en este 2024 por eso el dólar se ha mantenido como se ha fortalecido en lo cual el 2024 el Banco Central Europeo recortó tasas el otro día no afectó la cotización del euro el euro se vio mucho más afectado por el resultado de la votación del Parlamento Europeo que por el resultado electoral perdón que por la decisión del Banco Central Europeo que ya estaba bastante traiciado porque este escenario estaba estaba incorporado pero en definitiva con este desacople de la política monetaria que ya estaba más o menos internalizado el dólar sigue trayectoria de fortalecimiento en este en este 2024 y acumula un fortalecimiento depende contra qué canasta de moneda lo miremos pero en promedio entre 3 y 4% contra monedas avanzadas y contra monedas emergentes las monedas emergentes también adentro de las monedas emergentes hay una gran volatilidad o una gran varianza brasil es la moneda emergente que más se depreció en lo que va en 2024 en todo el mundo en realidad saquemos de emergente es la moneda que más se depreció en el mundo contra el dólar un 11% de depreciación y eso tira para arriba también bastante el índice que está graficado en rojo aquí que es el índice de monedas emergentes igual el resto de los emergentes también se vienen depreciando si uno graficara esto para cada una de las monedas cosa que ensucia un poco el gráfico y saca a Brasil de los emergentes el resto de los emergentes en particular de nuestra región pero de otras regiones también Colombia Perú Chile Sudáfrica vienen acumulando en el año de apreciaciones de 3, 4, 5, 6% Brasil está muy despegado con ese 11% pero en general las monedas emergentes vienen debilitándose Uruguay bien poco en la cola de ese tren pero lo relevante al final es que con esta política monetaria acoplada el dólar todavía sigue en tren de fortalecimiento hay que tener cuidado también porque cuando Estados Unidos comience a acoplarse todavía falta para eso esta tortilla se puede dar vuelta y estas monedas seguramente se van a empezar a dar vuelta va a haber otros factores que también van a afectar la compensación del dólar temas fiscales etcétera pero por ahora están primando estos valores estos temas monetarios pasemos un poco a Brasil y Argentina antes de meternos en Uruguay les decíamos que en Brasil es un tema que nos preocupa porque al final sigue siendo un socio comercial importante para Uruguay el segundo después de China y además es una de las monedas que más se está depreciando en el mundo y nos ha metido bastante ruido en el mercado de cambios en las últimas semanas y Brasil viene como una situación un poco dicotómica en el sentido de que luego de varios años bastante complicados Brasil acumula ya una década casi complicada en términos de crecimiento y desequilibrios macroeconómicos y venía a encontrar un rumbo más o menos ordenado en términos de crecimiento de hecho la economía viene con buenas cifras de crecimiento y viene consolidando una actividad que converge a tasas de crecimiento en el entorno del 2% o sea que desde el punto de vista de crecimiento Brasil viene encontrando una cena relativamente saludable su problema más que nada o donde no viene encontrando una cena tan saludable es en el plano fiscal y esto no es necesariamente patrimonio de la administración actual de Lula durante la gestión de la pandemia los números fiscales se desordenaron bastante a la salida de la pandemia se reordenaron un poco cuando comienza la administración de Lula hay una una política expresa de expansión de expansión fiscal para atender la emergencia social y la edad por el gobierno y se fijan unas metas metas fiscales que son las que están planteadas aquí primero en color rojo que convergían a un superávit primario del orden del 1% del producto en 2026 que se entendía que era un objetivo relativamente razonable y consistente con la sostenibilidad de la deuda de Brasil en una trayectoria que era más o menos razonable en abril de este año el gobierno reconoció que ese programa fiscal no se iba a poder cumplir y presentó un nuevo programa fiscal con deterioro de las metas fiscales ya el mercado no creía en las metas fiscales que se habían fijado en 2023 y el real ya estaba sufriendo un poco o esa falta de prioridad se estaba trasladando a la cotización del real y en abril de este año el gobierno presentó su nuevo programa fiscal oficializando un nuevo conjunto de metas y ese superávit de 1% empezó a alcanzarse en el 26 ahora se alcanzaría en el 28 pero ya con la credibilidad bastante herida el real siguió depreciándose además el evento de las inundaciones supone un gran desafío para Brasil en términos de reconstrucción con un costo importante también y esto pone más en duda todavía la capacidad o la credibilidad del programa fiscal de Brasil también le genera presiones inflacionarias a Brasil y en ese marco el Banco Central ha delentecido los recortes de la de la tasa CELIC tratando de defender un poco también el valor de la moneda y ordenar un poco la macroeconomía pero en definitiva el problema de fondo acá es de activibilidad fiscal no tanto de consolidación de crecimiento y por eso perdón que se me por eso es que el real viene corriendo bastante el año pasado si ustedes lo ven el inicio de la de la administración de Lula había sido con un real fortaleciéndose y con la economía afianzándose pero con ya en en el 2023 con los números fiscales y con la creibilidad del programa fiscal bastante herida el real se empezó a dar vuelta y como decíamos recién acumula una depreciación ya de 11-12% en lo que va del año y para Uruguay obviamente es un impacto importante en términos de competitividad todavía ahí en la derecha tenemos definido el tipo de cambio real bilateral datos a abril nos faltan las estimaciones de mayo y junio que obviamente esto se va a seguir deteriorando ya en una situación que en realidad acumula un deterioro desde hace varios años porque como les decía hace un ratito la situación de Brasil ha ido empeorando en los últimos años y Brasil está estancado con varios problemas mientras que Uruguay en la última década ha tenido sus problemas y sus dificultades ha ido progresando en general entonces este episodio de Brasil obviamente es negativo para Uruguay en términos de competitividad sobre una base que ya no era buena en términos de competitividad entonces claramente marca un desafío y Uruguay claramente no va a poder seguir a Brasil en este tema porque Uruguay no tiene los problemas de credibilidad que tiene Brasil no tiene este problema de fundamento que tiene Brasil pero claramente si no lo podemos acompañar en términos de apreciación si nos genera un desafío adicional en términos de competitividad y eso es parte de los dilemas que nos van quedando planteados para adelante pero queda anotado como una presión de hecho es un factor que le ha metido bastante presión al mercado de cambios en las últimas semanas y que ha hecho que el peso uruguayo esté probablemente golpeando los 39 y pico en los últimos pesos en las últimas semanas el otro tema relevante es lo que está pasando en la Argentina ayer hubo novedades importantes porque se terminó de votar la ley de bases en el Senado con el desempate de la vicepresidenta Villarroel no sé si se acuerdan creo que creo que el último episodio de desempate del vicepresidente en Argentina había sido el voto no positivo de Cobos por la 125 que eran las retenciones a las exportaciones así que por suerte el voto de Villarroel ayer fue positivo no positivo así que en una votación que estuvo empatada todo el día 36-36 finalmente la vicepresidenta haciendo uso de sus facultades hizo un doble voto desempató ahora la ley de bases pasa al Senado pero es muy importante porque Argentina el proceso político venía bastante arrancado y acá el gran problema es que venimos con un gobierno que venía con una justificación muy duro tratando de recomponer las cuentas públicas y con un programa de inflación muy duro anclado con un tipo de cambio con un sistema de carabinpeo o sea de anclas cambiarias al 2% mensual que venía generando mucho entre comillas atraso cambiario mucha inflación en dólares y que además venía generando una recesión muy importante o sea el típico plan de estabilización de shock muy duro que genera este tipo de cosas una recesión dura un encarecimiento en dólares y que además genera una gran incertidumbre política porque en realidad al no haber un acuerdo político y al no haber un conjunto de reformas estructurales y un acuerdo legal que le dé sustento a la justificación generaba muchas dudas sobre la sostenibilidad de este proceso era difícil pensar que Argentina podía seguir en este camino durante muchos meses más sin un paquete legal que ordenara todo este proceso entonces durante los primeros meses esto funcionó bien pero en la medida que no había acuerdo político el proceso se empezó a fragilizar en las últimas semanas por eso si ustedes recuerdan la secuencia fue que el gobierno asumió arrancó con el ajuste muy duro trató de pasar la ley ómnibus en febrero fracasó mi ley apostó al pacto de mayo se apostó a tener una negociación con los gobernadores y por eso el pacto de mayo se supone que se iba a firmar en la provincia de Córdoba el 25 de mayo el pacto de mayo era un pacto con los gobernadores pero un pacto con los votos en el congreso para aprobar las reformas y en la medida que nos acercamos el 25 de mayo y no había pacto el mercado financiero empezó a presear la posibilidad de que no hubiera pacto ni el 25 de mayo ni en junio ni que no hubiera pacto y una Argentina sin pacto político por más que mi ley diga lo que diga de la casta y del sistema político necesita un pacto político para poder gobernar necesitaba un pacto político para poder basar las leyes que tenía que pasar mi ley había dicho cosas como por ejemplo bueno si no hay pacto político a mí no me importa si no me votan las reformas yo sigo gobernando como estoy gobernando y nos vemos el 25 nos vimos en diciembre del 2025 en las elecciones de mediano término acá la pregunta que todos nos hacíamos era si si mi ley podía gobernar durante dos años con una con un ajuste recesivo tan duro una cosa es gobernar durante seis meses hasta sacar un paquete legal que te ordene el ajuste fiscal y otra cosa es gobernar dos años con estas condiciones que es mucho más difícil entonces eso es lo que estaba apreciando me parece el mercado financiero estos últimos días que para Uruguay obviamente el problema o el riesgo grave era que en la medida que Argentina no tuviera un acuerdo político todavía no lo tiene no sabemos por qué este escenario que vimos en los últimos días amenazaba con agravarse y con la implicancia para Uruguay claramente era que podía revertirse la mejora de precios negativos que tuvimos en los últimos días para nosotros esto es muy importante porque la estabilidad de precios y el cierre de la brecha cambiaria con Argentina para Uruguay significaba que los 600 millones de dólares de consumo que se nos habían fugado el año pasado este año volvieran y vamos a ver ahora un ratito de los efectos que ya están teniendo en Uruguay sobre el consumo y sobre la recaudación de impuestos entonces que fracasara el acuerdo político en Argentina suponía ponernos en riesgo de enfrentar de nuevo un escenario parecido al que tuvimos el año pasado en términos de fuga de consumo y fuga de recaudación lo cual era un problema por Uruguay entonces para los que no siguieron el proceso o no han seguido todavía todo el proceso la ley de bases ha sido un poco pulida y diluida y podada pero finalmente lo que importa a efectos prácticos es que hay un acuerdo ahora la ley de bases pasa a diputados que tiene distintas opciones como suele suceder en estos procesos parlamentarios pero básicamente diputados precisa la mitad más uno de los votos para rechazar lo que vino del Senado abrir el paquete y volver a discutirlo artículo por artículo lo cual sería un dolor de cabeza y si no consigue la mitad más uno de los votos queda ratificado lo que se votó en Senado pasa al Poder Ejecutivo para que se promulgue la ley ahora obviamente va a haber suponemos todo un proceso de negociación política entre los bloques políticos de diputados y de senadores y los opositores intentarán de alguna forma conseguir quórum y conseguir los votos de la mitad más uno de los diputados para que voten en contra del paquete que vino del Senado eso supone volver a abrir la discusión de diputados y ahí será otra caja de Pandora política donde la negociación porque ahí debería votarse la ley de nuevo artículo por artículo discutirse y volver al Senado de nuevo en un proceso que sería una agonía un poco más grande ahí preparémonos de nuevo para más volatilidad cambiar y hay más riesgo para todo este proceso pero en principio el resultado de ayer es una buena noticia esperemos por el bien de insisto acá no importa si te gusta mi ley o si sos más opositor a la Argentina lo relevante para Uruguay y lo que Uruguay precisa es un poco de calma un poco de orden y que Argentina encuentre un rumbo después veremos al cabo de un tiempo si ese rumbo cuán ordenado sale pero Uruguay precisa un poco de rumbo y un poco de calma en Argentina así que por ahí van las novedades a nivel internacional me meto rápido en Uruguay así podemos aprovechar el tiempo y dejamos algunas preguntas por ahí ahí te pido ayuda Francisco si vas llegando preguntas y me ayudas a pulirlas y ordenarlas porque vamos a dar medio justito de tiempo varios comentarios sé que muchos de ustedes siempre están con con este con la mirada puesta y tratando de ver dónde hacen sus colocaciones si colocan en pesos o en dólares en letras americanas o en trellois o en letras de regulación monetaria algunos son más volcados al peso otros más volcados al dólar y eso no les vamos a cambiar las preferencias pero siempre si nos preguntan qué está pasando con la inflación cuáles son los riesgos del dólar y eso vamos a tratar de hablar un poco de eso y capaz que me salió a muchas otras cosas ¿qué está pasando con la inflación? el 2024 es un año bien particular para la inflación en Uruguay por varias razones es un año histórico en el sentido de que bueno el Banco Central en los últimos dos años se decidió a dar la batalla para tratar de romper la inercia inflacionaria fue exitoso tuvo costo pero fue exitoso fue exitoso porque la inflación en abril rompió un récord histórico llegó al 3,7% que es el valor más bajo desde agosto del 2005 o sea que prácticamente la inflación más baja en 20 años no va a volver a ese valor o sea que abril del 24 se va recordado como uno de los valores de inflación más bajos de la historia y esto tiene consecuencias importantes para la fiscalidad que si nos da tiempo las hablaremos pero sobre todo también va a tener consecuencias importantes para consejos de salarios ahora en un año electoral que ahora después les comento lo otro importante es que la inflación también parece converger a una nueva zona de confort y esto también es importante para el Uruguay de los próximos años la títula de la presentación dice algo así como el rumbo del 2025 a dónde vamos bueno en inflación vamos al 6% parece y es importante porque porque antes íbamos rumbo al 8 o sea Uruguay hace 15 años que viene con una zona de confort con inflación entre 7,5 y 8 depende del periodo que tomemos etc pero al final el 8 era el número donde más o menos nos sentíamos cómodos no digo a nivel personal ni mío ni de ustedes digo donde el sistema político o la política monetaria se movía con cierta comodidad 10% era un número prohibido un número que molestaba las metas de inflación andaban hasta hace poco el rango era entre 7 pero el 8 no molestaba demasiado y bueno ahora parece romperse esa idea y la inflación parece converger al 6% hacia ahí están convergiendo las expectativas del mercado y ese parece ser el número también que está validando el Banco Central ahora decíamos que esto tiene como consecuencias inéditas probablemente en julio de este año en el Consejo de Salarios vamos a ver correctivos negativos es la primera vez en la historia que vamos a ver correctivos negativos normalmente los convenios de salarios tenían inflación esperada que para no discutir demasiado en el Consejo de Salarios se ponía la inflación del presupuesto del gobierno o se ponía el centro del rango meta 4,5 o 5 siempre la inflación era más alta entonces el correctivo de inflación era positivo se hacía un convenio que decía la inflación esperada es 5 o es 7 y la inflación siempre era 7 o era 8 y el correctivo era positivo a favor de los trabajadores esta vez los convenios se hicieron con una pauta sugerida de inflación de 7,2 que era la que se manejaba en aquel momento en la rendición de cuentas para el año pero la inflación finalmente como sorprendió a la baja va a terminar siendo 4,7 y esto quiere decir que cuando toque ajustar los salarios y los convenios el correctivo va a ser negativo en 2,3% y esto quiere decir que algunos convenios tendrían que ajustar los salarios nominales en forma negativa en Uruguay no se pueden ajustar los salarios a la baja pero si hay convenios que por ejemplo les toca recuperar 2,5% y el correctivo negativo es 2,3 o sea que el ajuste de salarios es prácticamente nulo la construcción acaba de ajustar ahora en abril ajusta una vez por año y el ajuste anual fue 2,5% porque aplicó un correctivo negativo hay algunos convenios que ajustan que van a incorporar correctivo negativo porque el convenio así lo dice en forma explícita porque el convenio dice que el correctivo de inflación se considerará en más y en menos o sea cuando la inflación supera está por abajo hay otros convenios que solamente son asimétricos es como un seguro inflacionario pero asimétrico dice que habrá correctivo de inflación pero solamente si la inflación es mayor que la que estaba asumida en las pautas y hay otros convenios que están mal redactados o redactados en forma incompleta que en realidad no establecen un tratamiento y pueden ser interpretados de las dos formas o sea que hay un montón de convenios donde probablemente las partes se van a tener que negociar y van a tener que interpretar que quería decir el convenio cuando decía se ajustará la diferencia entre IPC y observado el IPC proyectado le digo hay algunos convenios que son muy claros servicio doméstico es uno de ellos porque dice en más y en menos y construcción es uno muy claro hay otros que es muy claro porque dice que solamente se va a aplicar el correctivo en más y hay otros que habrá que interpretar y habrá que negociar pero es un hito y es un hito muy importante para la política monetaria pero en definitiva también quiere decir que el Banco Central de alguna forma le rompió la inercia a la inflación y le rompió la inercia a los correctivos estos que venían siendo una costumbre poco sana que había en Uruguay y esto también cambia la lógica es un antecedente importante para ver cómo se piensan los correctivos salariales en la próxima ronda de negociación colectiva de la próxima administración de gobierno en 2025 en adelante ¿por qué decimos que la inflación en 6% es una nueva zona de confort? y bueno porque como ven en el gráfico de la izquierda de abajo las expectativas de inflación vienen todas convergiendo a esa zona del 6% si ustedes miran las expectativas por ejemplo en 2022 ahí estamos graficando en verde las de los analistas que hacemos la encuesta que conectamos la encuesta que hace el BSU somos analistas privados bancos AFAPS etc en rojo los empresarios y en celeste las curvas de BESA o sea que es el diferencial entre una letra de regulación monetaria y una letra en unidades indexadas son ustedes mismos capaz muchos de ustedes comprando y vendiendo y es el diferencial de tasa que están dispuestos a asumir entre una letra que los protege de la inflación y una letra que no los protege o sea que es plata es la gente que está apostando por inflación todas estas medidas de inflación esperada están convergiendo y apretándose en torno al 6 cuando antes estaban mucho más dispersas en promedio estaban mucho más cerca del 8 miren por ejemplo en 2022 el promedio de estas medidas estaba en torno al 8 con algunas cerca de 7 y otras cerca de 9 bueno han ido bajando en promedio se ha ido achicando las varianzas y se han ido apretando en torno al 6% las decisiones a nuestro juicio que tomó el Banco Central no me quiero contar mucho en la discusión técnica para no perder mucho tiempo pero también las decisiones que tomó el Banco Central parecen validar eso porque la tasa que fijó el Banco Central es una tasa más bien neutral que valida esta inflación en torno esta expectativa de la inflación en torno al 6% el Banco Central fijó una tasa de política monetaria en torno al 8,5% en su reunión del 10 de abril y básicamente es una tasa que en términos técnicos se define como una tasa relativamente neutral o en nuestro juicio moderadamente expansiva y eso quiere decir que el Banco Central fija la tasa en función de las expectativas de inflación del mercado si el Banco Central quisiera que las expectativas de inflación vayan a 4,5% que es el centro del rango meta tendría que haber fijado una tasa más alta del 8,5% algo más parecido al 9% o algo por encima del 8,5% al fijar una tasa en torno al 8,5% en nuestro juicio lo que está haciendo es validar expectativas de inflación del orden del 6% y de alguna forma resignar el objetivo de llevar la inflación al 4,5% puede tener buenas razones para hacer eso por ejemplo una tasa más alta podría haber llevado como llegó en marzo de este año a un flujo grande de cada entrega miren un poco lo que pasó con el tipo de cambio durante este año en febrero primeros días de marzo teníamos un dólar cerca de 30 pesos y ahí en marzo se nos defondó a 37,50 teníamos tasa voy un segundo para atrás las tasas de política monetaria en 9% las tasas de la curva por ahí en ese entorno más o menos y con una perspectiva que Uruguay iba a tener un buen año por delante tuvimos un ingreso no fue masivo pero sí tuvimos operaciones de carry trade o sea fondos del exterior que empezaron a operar especulativamente en instrumentos de moneda nacional o sea empezaron a apostar para colocarse en letras pese a que las 3 y se estaban pagando bien algunos empezaron a apostar para colocarse en letras al 8,5 al 8,8,5 en distintos tramos apostando por una apreciación del peso o por un peso estable y tratando de tener un rendimiento interesante ahí en dólares eso presionó el dólar a la baja y eso seguramente apuró al Banco Central a tomar una decisión agresiva en términos de tasa de interés y desde ese punto de vista tal vez la decisión del Banco Central funcionó porque esas operaciones de carry trade que se vieron ahí en febrero y marzo después en los siguientes días no se han visto más o sea podríamos pensar que la decisión del Banco Central en ese sentido fue acertada para desincentivar el carry trade pero desde el otro lado también manda una señal que desde el punto de vista monetario en términos de manejo de expectativa de inflación parece haber resignado el objetivo de pelear por una inflación del 4,5 obviamente es un balance de decisiones que siempre hay que poner las dos cosas en la balanza entonces salimos de esta zona incómoda donde los flujos internacionales nos estaban presionando el dólar a la baja el copón del 10 de abril puso la tasa en 8,5 previo aviso del presidente de la república que dijo en una conferencia con empresarios que alguna señal iba a haber y en los últimos días el dólar también se ha movido por estos eventos internacionales sobre todo por la presión de Brasil en el último día esta semana también algo de presión adicional del euro estos últimos días lo que creemos que hay es mucha volatilidad no vemos que esto sea una tendencia no nos imaginamos un dólar subiendo a esta velocidad en forma permanente no nos imaginamos un dólar que se vaya a 45 este año como uno nos ha preguntado estos días seguimos pensando que vamos a tener un dólar moderado estos días nos parece más bien ruido que se va a ir que se va a ir brillando y luego entraremos probablemente en un escenario más calmo de hecho nos da la impresión de que con un dólar llegando a estos valores de 39.20 39.30 39.40 empieza a aparecer algo de presión vendedora de nuevo flujos interesados en vender y volviera a colocarse en opciones de letras para hacer algún negocio de colocación en pesos me salió alguna cosa que está por acá y voy a hablar de actividad unos temitas más así nos da el tiempo estamos viendo un primer trimestre de actividad en Uruguay un poco flojo la actividad viene creciendo poco pero en realidad eso ya está implícito en nuestras proyecciones el segundo trimestre y la segunda mitad del año va a ser un poco más fuerte nuestra proyección sigue siendo 3.4% de crecimiento pese al primer trimestre lento acá tenemos simplemente mostramos la apertura trimestral interanual o sea que no nos preocupemos tanto por por los datos flojos del primer trimestre creemos que a partir del segundo trimestre van a ser mejor los datos seguimos pensando y los datos nos están ratificando de que el año va a ser bueno y sobre todo empujado por datos buenos del sector consumo es un típico año donde la economía va a crecer impulsada por el consumo por el mercado laboral y por la apreciación del tipo de cambio real algunos dirán por el atraso cambiar y a mí no me gusta mucho esa denominación que no es muy técnica prefiero llamar inflación en dólares o apreciación del tipo de cambio real pero es lo mismo la venta de autos sigue rompiendo récords 59.905 unidades en los 12 meses a mayo nuevo récord histórico 11% de crecimiento entre enero y mayo versus enero y mayo del año pasado y la buena noticia que les decía al inicio hoy la recaudación de impuestos está respondiendo y está creciendo y ustedes me dirán bueno eso es obvio si crece la venta de autos y crece el consumo tiene que crecer la recaudación de impuestos y bueno no el año pasado no pasó eso el año pasado creció la venta de autos creció el consumo privado pero cayó la recaudación de impuestos ¿por qué? porque parte del consumo privado se nos escapó para Argentina y lo que gastamos los uruguayos en Argentina no pagó impuestos en Uruguay es obvio y eso se está dando vuelta rápidamente ahora les voy a mostrar por ejemplo el monitoreo que estamos haciendo en ASTAS donde se ve bastante claro pero fíjense lo que pasó en enero-abril del año pasado destacan puntitos azules también crecía la venta de autos y crecía el consumo privado y sin embargo la recaudación de impuestos al consumo estamos mirando IVA de IMSI básicamente caía 3,6% en el primer cuatrimestre del año está creciendo 4,7% en puntos reales la recaudación de IMSI en los primeros cuatro meses del año pasado cayó 7,5% en los primeros cuatro meses de este año 6,6% positivo y acá tiene mucho que ver el IMSI a los combustibles y también el IMSI a los autos fíjense lo que pasaba con la venta de naftas el año pasado en el primer cuatrimestre estábamos en pleno en pleno de fonde de Argentina con apertura de fronteras post-COVID y con brecha de precios vehículamente abierta las ventas de naftas cayendo 1% en el total de Uruguay y con las fronteras rojas por la salida y esto es lo que está pasando hoy el mapa se dio vuelta la brecha de precios se cerró con Argentina durante todo el año pasado la nafta en Uruguay valía 100 o 200% más que Argentina o sea valía dos o tres veces más que la Argentina en frontera estamos mirando incluyendo los descuentos de IMSI y todo y hoy la brecha de precios en el orden del 30% en el caso de la nafta y entonces la renta de nafta en Reino de Abril están creciendo 5% la recaudación del IMSI creció 23% real el IMSI de la nafta recaudó 800 millones de dólares por año que es un punto de producto entonces toda esta normalización de Argentina y por eso es importante la ley de bases y que Argentina se ordene nos está permitiendo normalizar un poco nuestro patrón de consumo nuestro patrón de recaudación también y reordenar un poco también en algunas cuentas públicas entonces esperamos un buen año 3,4% de crecimiento el consumo y la normalización de Argentina nos va a ayudar las exportaciones están creciendo también pese que hay un deterioro de la competitividad y de la ecuación del sector exportador y la inflación en dólares las exportaciones crecen porque hay un rebote por la sequía y porque UPM está produciendo a capacidad plena cosa que el año pasado a esta altura la planta UPM recién estaba empezando a operar y ahora ya la tenemos operando capacidad full entonces todo ese efecto nos va a estar acompañando y nos va a estar haciendo crecer las exportaciones o sea es paradójico tenemos al sector exportador apretado en su ecuación de competitividad por el aumento de costos y por la calidad de precios y sin embargo las exportaciones crecen eso va a ocurrir durante todo el año recién vamos a ver con algo más de claridad el estancamiento del sector exportador sobre el fin de este año o sobre el año que viene el estancamiento del sector exportador es porque la ecuación la ecuación de rentabilidad se ha complicado los precios de exportación en agregado están en caída si bien mejoraron un poco en los últimos meses cuando uno toma un periodo relativamente largo los últimos dos años por ejemplo los precios promedio cayeron 4% y cualquier indicador de costos que uno tome sube mucho o muy mucho los salarios en dólares subieron 45% la inflación en dólares en cualquier índice general de costos 35% el gasoil en dólares 27% esto obviamente solo es a modo de ejemplo porque la industria exportadora es mucho más compleja que esto armar una industria requiere inversión requiere maquinaria requiere otro tipo de insumos mucho más complejo que esta muestra esto solamente para ponerle ejemplo y para ponerle tangibilidad si uno combina esto y trata de tomar un indicador sintético para el promedio de la industria esto es lo que hace el banco central en este indicador que está a la derecha que se llama excedente bruto unitario de la industria exportadora es una foto de toda la industria exportadora todos los sectores que exportan todos los precios combinados y toda la función de producción con todos los insumos y el promedio de la industria exportadora tuvo una caída de su rentabilidad del 14% desde el 2022 hasta ahora y el nivel de rentabilidad está en el peor aumento desde el año 2016 que fue un ciclo malo para el sector exportador entonces el punto acá y el desafío grande que queda también rumbo al 2025 que da para la producción de administración es que si no se recompone la situación del sector el equilibrio del sector exportador cierra como cerró entre 2016 2019 con menos producción con menos empleo y con menos inversión y esto es un desafío que queda que queda planteado para más adelante junto también con algunos desafíos fiscales menores en el Frente Fiscal no hay muchos problemas solamente un desafío de coyuntura y es que pese a que la economía crece y pese a que la recaudación viene creciendo los números fiscales vienen empeorando en el primer trimestre y esto es porque los gastos vienen creciendo más que la recaudación casi que es tautológico lo que estoy diciendo obvio si el déficit fiscal empeoró es porque los gastos vienen creciendo más que la recaudación esto puede sonar sorpresivo porque antes dijimos la recaudación está volando por el IMSI y por el IVA lo que pasa es que los gastos también están creciendo mucho porque vienen con algunos que son discrecionales como las inversiones probablemente tienen que ver con algunas decisiones discrecionales son partidas que realmente en algunos meses afectan mucho y que después se van licuando pero hay otras como las pasividades y las remuneraciones que son decisiones que ya se dieron se ajustan una vez por año en enero y las decisiones ya se tomaron y la preocupación es que están creciendo en términos reales bastante más de lo que termina el tope de la regla fiscal entonces es un año donde el cumplimiento de la meta fiscal va a estar bastante finito donde ya se dio un corrimiento de la meta fiscal porque el presupuesto incorporó el costo de la menor de la menor inflación y rumbo al 2025 queda planteado también el desafío de que de que el resultado fiscal que se prevé para el 2024 el resultado fiscal estructural ya depurado de efectos cíclicos y extraordinarios todavía es insuficiente para estabilizar la deuda a largo plazo no hay no hay digamos ningún no es una situación grave ni mucho menos porque al final la posición fiscal de Sierra en 2024 es una de las mejores de los últimos 10 años probablemente el exprés soberano de Uruguay es el más bajo de la historia la calificación crediticia es también la mejor de la historia no hay ningún apuro pero el punto es que la la tarea de recomposición fiscal no está terminada y todavía queda algún esfuerzo adicional en el plano fiscal por hacer y esto es importante porque en tiempos de campaña aparecen como es normal digamos en la plataforma de los candidatos muchas ideas y muchos programas que necesitan financiamiento y encontrar el financiamiento para todas esas ideas 200 millones de dólares por acá 300 400 500 es difícil el espacio fiscal claramente no está de hecho se requiere un esfuerzo fiscal adicional y todas esas propuestas después tienen que encajar y tienen que ser consistentes con otras ideas como por ejemplo cómo bajar la inflación que también requieren su financiamiento y requieren su consistencia así que por ahí van algunos comentarios perdón que me murió un poquito al final pero por acá iban los comentarios y dejo acá nuestra síntesis para que vayan leyendo mientras atajamos las preguntas no sé Francisco si vos tenés por ahí si pudiste mirarlas y resumirlas yo recién las estoy las estoy muchas gracias Alfonso la verdad es que la mayoría de las preguntas iban cayendo y enseguida las contestabas así que excelente tenemos una que puede resultar interesante para todos que habla de un poco la pérdida de reputación o de universalidad que está teniendo el dólar después de perder el acuerdo de petrodólares con Arabia Saudita este bueno también China vendiendo cantidades de activos en dólares reduciendo el stock de bonos americanos etcétera que cómo podemos esperar que se comporten las inversiones en dólares alguien pregunta si esa es una decisión inteligente eso en realidad van cada uno pero sí cómo podemos esperar que actúen nuestras inversiones en dólares en un futuro de mediano y largo plazo bien es una muy buena pregunta creo que en algunas charlas anteriores hemos hablado de este tema sobre todo el año pasado hubo un momento donde donde si recuerdan fue cuando Estados Unidos llegó a romper el debt ceiling y se quedó unos meses sin emitir porque en realidad no tenía autorización del Congreso no tenía autorización del Congreso para emitir después consiguió la autorización del Congreso para emitir salió con mucha visión de deuda al mercado y se encontró con una China que se estaba retirando del mercado o sea que se encontró con poca demanda del otro lado y también apareció un escenario donde había muchas dudas sobre la situación fiscal la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos a largo plazo entonces esa mezcla de que se reconfigura la demanda global mezclado con estrategias geopolíticas y con necesidades de financiamiento muy abultadas de Estados Unidos para adelante genera como algo de preocupación de la fortaleza relativa del dólar claro uno razona eso y se da vuelta y mira la fortaleza del dólar o sea a corto plazo nos rendimos contra la evidencia que es la fortaleza del dólar pero creo que la pregunta está bien planteada porque la pregunta la plantea a 5 o 10 años que es otra perspectiva y ahí ahí yo comparto la preocupación y creo que hay dos temas que hay que mirar y no tengo una respuesta clara pero por lo menos lo que estamos mirando nosotros es por un lado tratando de entender la reconfiguración geopolítica del eje China y Medio Oriente sabiendo que esto va a cambiar que terminó el mundo unipolar creo que después de la guerra de Ucrania lo decía muy bien Enrique Iglesias hace poco el mundo bipolar de la guerra fría terminó con la caída del muro de Berlín y ahí empezó un mundo unipolar con Estados Unidos como principal actor mundial y es probable que con la guerra de Ucrania podamos poner otro punto de inflexión donde termina el mundo unipolar de Estados Unidos porque eso también coincide con una China que en los próximos cinco años va a pasar a ser la principal economía del mundo y que por ahora viene jugando en el conflicto de Ucrania China no tomó el protagonismo más bien parece estar como en segundo plano con la amenaza de ser el país que pueda terminar laudando para qué lado se soluciona el conflicto como lo fue Estados Unidos en la segunda guerra mundial o en la primera guerra mundial hay ahí como una reconfiguración geopolítica que todavía no terminamos de comprender bien pero donde claramente China se viene retirando del dólar de la zona dólar y ese es un tema para ver con preocupación y el otro tema importante que depende más de Estados Unidos me parece y hay que ponerle un ojo también es que Estados Unidos está divergiendo totalmente en términos fiscales si ustedes miran capaz que para la próxima me lo anoto Francisco para la próxima charla traemos un poquito más las proyecciones fiscales de la oficina de presupuesto del Congreso que es un órgano técnico que asesora del Congreso de Estados Unidos y lo que viene diciendo hace mucho tiempo che muchachos ¿por qué no se ponen un poco en orden? porque el déficit fiscal de Estados Unidos diverge y la deuda proyectada de Estados Unidos diverge también entonces ante eso la discusión de campaña es que los republicanos van a bajar impuestos y los demócratas van a gastar más o sea la oficina de presupuesto del Congreso le está diciendo antes de la campaña con las leyes que tenemos aprobadas hoy la deuda explota y ustedes en campaña uno me dice que va a bajar impuestos y el otro me dice que va a gastar más entonces no sé para dónde van pero no parece muy seria la discusión por eso Fitch y por eso Moody por eso Fitch primero y después las otras agencias le vienen bajando la calificación crediticia a Estados Unidos en la perspectiva y Estados Unidos como que viene perdiendo la AAA es la combinación de que las las proyecciones fiscales divergen de que todos los años se enfrentan al del ceiling de que el tratamiento político del del ceiling es digno de una república bananera no de un país AAA y que encima las propuestas políticas en campaña lejos de atacar este problema lo graban todo eso te pone olvidate de los problemas geopolíticos y de la respuesta de Arabia Saudita y de China y desde la propia perspectiva de Estados Unidos te pone una senda que también preocupa yo creo que son los dos temas hay que mirarlos y a mí me preocupa un poco más te diría este último que el primero pero capaz que para la próxima charla traemos un poquito más diferido de los temas fiscales estos porque ellos están como más bajo control de Estados Unidos y en noviembre por ejemplo vamos a tener más claridad electoral y las cosas que dependen de Estados Unidos en definitiva las tienen que arreglar de Estados Unidos lo otro ya tendrá el equilibrio global perfecto perfecto y ya una última pregunta tenemos un par más pero para ser respetuosos con el tiempo de todos en este contexto de volatilidad de mercados y muy sujetos a decisiones de la Fed que parecen estar tomándose muy por encima encima del dato que va llegando ¿cuáles son tus previsiones o cómo ves el mercado accionario en Estados Unidos? mercado accionario global en general pero más bien enfocado en Estados Unidos para el corto plazo a finales de este año y el año que viene a ver nosotros no primero me declaro como no muy no muy profundo en esta variable capaz que ahí el banco nos puede ayudar un poquito más pero te diría que el feeling nuestro es que en realidad estribó sobre esa primera parte creo que la Fed está como con una postura muy cautelosa y recogió poco el último dato creo que lo que si estamos leyendo bien el mercado estos días va a raliar un poco por los datos de inflación habrá que ver condicionar los próximos datos y todo pero el mercado va a raliar por los datos de inflación tanto en acciones como en treasury me parece que las tasas van a ir descontando un recorte de tasas este año o sea esta combinación de que a la economía le va bien y la inflación afloja debería ser bueno para lo deberíamos ir viendo en tasas de las treasury más bajas y en acciones que se infieren un poco excelente bueno muchas gracias por tu tiempo por tu claridad y sobre todo por tu capacidad de síntesis que sé que debe haber sido difícil hoy les agradecemos a todos los que se conectaron les pedimos a todos que completen la encuesta al terminar la charla así contamos con su feedback y podemos mejorar juntos muchas gracias muchas gracias hasta luego y nos vemos unos meses días no 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 no